Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba Porque tú te ves bien, está dura Mamatita, te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dime, no, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes a Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero... What's your horse, man? It's a Baxter, bro It's a Baxter I don't think he's going to do that This is my horse, my name is Irva Peace What's up, man? Now we're freaking river rapping, bro We're going to be downhill, high speed, the world we're out, baby Regrett ánimo, chame por el 20, memazxame por el 20 de 10 Si me deje en esa curva le doy pam pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo hasta la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Ta dura, 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 dura Que ta dura mano arriba porque tú te ves bien Ta dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Ta dura, dímelo, dímelo con aquel Ta dura, yo te doy un 20 de 10 Ta dura, dura, dura Tú tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate dale boom, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate dale boom, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate dale boom, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tu mami no hay Déjate, dale, por mamá, yeah, yeah, yeah Retumbando las bocinas de seguro Tira el guitar y taqui y el disco duro Pulvo y Rome, que por esta liga no se somen Dura, dura, guajura, blazer Pienso que un sueño parecido no volverá más Que me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh De blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul Y volando, volando feliz Sol me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh, oh El blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul Y esto fue un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul Volaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul Y esto fue un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hice ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul En el blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul En el blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul En el blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul En el blue, de pinto, de blue En el blue, de pinto, de blue Felice de estar en azul Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras, mamita He ya Gracias por ver el video.